Buenos días, estamos en Tlaquepaque, Guadalajara, Jalisco Bienvenidos a un nuevo Solid Vlog Hola amigos del Vlog Solid, bienvenidos a un nuevo vlog Hey que tal amigos, como están? Bienvenidos una vez más al canal Hey que tal amigos, como están? Bienvenidos una vez más al canal Hey que tal amigos, como están? Bienvenidos una vez más al canal El 2022 llegó a su fin, estamos ya a día 6 de enero de 2023 Y un poco tarde, pero los que me siguen en redes sociales saben que estaba algo fuera de la ciudad Así que estaba pensando en grabar este video desde hace bastantes días Pero hoy llegó el momento de que se haga 2022 fue un año de los más importantes de mi vida Un capítulo que se cierra Que quisiera que regresara más seguido con mejores momentos aún Que sigan esas experiencias, estos recuerdos Todo este contenido que puede ser para el canal y para mi vida, para sus vidas 2022 fue un año que simplemente cambió toda mi vida La cambió completamente, empezó de una manera y terminó de otra Que no tenía ni la más menor idea de cómo iba a terminar Y la verdad es que este video es solamente para decirles gracias Gracias a todos ustedes, gracias a mi familia, gracias a mis amigos Gracias a todos los suscriptores que llegaron, a la Solid Novia Todos los que siempre me han apoyado desde el día 1 de este canal Que es ya hace un poco más de 3 años A todos ustedes les agradezco bastante el apoyo Todas las veces que aguantaron mi spam en mensajes Que aguantaron mis spam en redes sociales en todos lados Con tal de esparcir la palabra de Angelito Sólido por las redes sociales y por el mundo Así que este video es básicamente un agradecimiento para todos ustedes Hice una recopilación aquí de uno de los momentos de todo el año Voy a estar hablando encima de ello mientras lo están viendo Así que rueda video Para los que me conocen, los que me conocen desde antes de que tuviera este canal de YouTube Yo soy una persona que me hubiera considerado introvertida Una persona callada Una persona que le gustan los videojuegos simplemente y el Santos Laguna Pero en un volumen bajito, por así decirlo Este año lo comenzamos viajando La Solinove y yo fuimos de año nuevo de 2021 a 2022 a Guadalajara Empezamos el año con un vlog Que cabe mencionar que subimos alrededor de más de 40 videos este año Que me hubiera gustado que fuera un poco más Pero la verdad es que fueron algo bajo para mi gusto Pero aquí seguimos y vamos a duplicar o hasta triplicar Ya veremos cómo se va el 2023 Pero ya habrá más tiempo y más contenido para este año Como les decía, yo soy una persona que me consideraba introvertida Me gustan los videojuegos Y básicamente como comenzó el canal era con videojuegos Yo la verdad no tenía planeado subir vlogs en algún punto de mi vida Ya que me causa mucha pena Pero gracias a este año me he dado cuenta que Simplemente haz lo tuyo Las palabras van a sobrar Siempre habrá personas que estén en tu contra Y no quiero decir que soy un canal exitoso Pero simplemente estoy sacando un lado de mí Que junto con el canal, con mi vida Estoy siendo un poco más extrovertido Y me gusta este nuevo lado de Ángel Todo esto se lo puedo agradecer a muchos de ustedes Así que para no hacerlo tan largo Simplemente les quiero agradecer a todos Por todo el apoyo Y por todas las personas que llegaron Que me dan buenas palabras Buenas vibras Que comentan Que se acercan a mí a través de redes sociales Y en los comentarios de los videos Al igual que en TikTok TikTok fue una plataforma que creció todavía más que YouTube Y todos los que vengan de TikTok Les mando un saludo y un fuerte abrazo Ya que también es una plataforma Que no esperaba crecer Al nivel que estoy ahorita Y también planeo en darle seguimiento Para que siga creciendo Vamos a hacer un recap del 2022 Comenzamos con un vlog en Guadalajara Y un mes después subí Uno de mis últimos gameplays Este canal les había mencionado Que era de gameplay solamente Y pues no tenía mucha atracción Este, sí Sí tenía gente que lo veía Pero es un mercado Una audiencia mucho más difícil En la que debes de crecer Aunque los videojuegos cada día Están un poco más conocidos En el mundo Tal cual Yo sigo jugando videojuegos Pero me gustaría subir videos de videojuegos Aunque el Santos Laguna Ya es la mayor parte de mi vida En este ámbito Empezamos los videos Con vlogs Empezamos este año Atendiendo un partido Contra el Montreal CF En un partido con CACAF La Solinovia y yo Que Santos pasaba por un Un momento difícil No metíamos goles No había mucho Mucho juego Así que Ese partido fue la primera Victoria del año Y después de eso Terminamos yendo Un partido contra León Y ahí pues los vlogs Del Santos No estaban tan Punto o tan presentes Como lo están ahorita Pero ya estábamos Intentando subir vlogs Desde el torneo pasado Cuando Santos Llegó a la final Pues gracias a No sé Gracias a la vida Al algoritmo Que me trajo A los canales De muchas personas A los feeds A las interfaces De muchos de ustedes Cuando llegó el partido Contra Monterrey La jornada 1 Del año pasado Que fue donde Este canal Totalmente reventó Empezaron a llegar Muchísimos de ustedes Nuevos Muchos solislaguneros Antes de ese video Yo tenía alrededor De 300 suscriptores Y empezando El torneo pasado Del Santos Laguna Empezaron a llegar Muchísimos de ustedes Y ya estamos a nada De llegar a 1000 suscriptores Amigos Hubiera sido una meta Llegar a 1000 suscriptores Antes de que terminara El 2022 Pero eso solamente Es motivación Para seguir creciendo En el 2023 Y espero que todos Estén dentro De este barco Del barco sólido Y esperemos que Santos llegue lejos Una vez más Para que siga El canal fluyendo Y de igual manera Vamos a seguir haciendo Vlogs de otras cosas Pero principalmente Yo sé que La mayoría de ustedes Me conocen Por el Santos Laguna Ahorita Y es a lo que Me gustaría Estar más acercado En el futuro cercano Este año Fuimos a conciertos Viajamos mucho La Solinovia y yo Fuimos a la mayoría De los partidos Del Santos Laguna Vimos unos Mientras estaba yo En el aeropuerto Vimos unos Mientras yo estaba En otra parte De México Siempre traté De ver todos Los partidos posibles Todos los de visita Los logré ver Los que no podíamos Ir al estadio Los veía en lugares Diferentes Como en mi casa La goleada Que le hicimos A Pumas De 5 a 1 Cuando jugamos Contra Toluca Lo vi también Desde mi casa Y inesperadamente Esos vlogs Estuvieron Demasiada atención Y estoy muy agradecido Con todos ustedes Porque yo ya me sentía En una zona De confianza Que podía subir Mis pensamientos Y mis opiniones Y mis reacciones Y todos ustedes Podrían estar felices Con el contenido Y les agradaba Y pues no necesito Que todos comenten Con que uno de ustedes Comente suficiente Para mí Al igual que los likes Y todo lo demás Yo solamente Quiero decirles gracias Una vez más Gracias a todos Este año De verdad me cambió Mucho en la persona Que soy Y a todas las personas Que me conocieron En público No quiero decir Que soy una celebridad Pero llegaron Muchas personas A acercarse a mí No me dijiste tu nombre Pero tú La primera persona Que me vio en un antro Y me dijo Que le gustaban Todos mis videos Que veían todos mis videos El señor que estaba Con su familia En el estadio Y se volteó Y me dijo Que si yo era El que subía videos A otro solindabonero Que se acercó a mí En un partido Y fue y apareció En un blog A todos mis amigos Que aparecen en los blogs También del Santos Todos ustedes Han cambiado mi vida De una manera impresionante Y jamás voy a olvidar Los momentos En los que se acercaron A mí Y me dijeron Que ven mis videos Y que les agrada Y eso pues simplemente Me llena el corazón Y les estoy hablando De todo corazón Que con el Santos Laguna El canal Y todos ustedes Que fueron llegando Les agradezco muchísimo Es algo que yo Jamás en mi vida Quería llegar a ver Yo desde chico Consumo YouTube Y como era Pues jugaba videojuegos Mi futuro ideal Era subir videos De YouTube Pero de videojuegos Y pues No estamos muy Muy alejados De ese destino Podría hacer algo A un lado De este canal O podría regresar A Twitch Algunos de ustedes Saben que Streameaba en Twitch Antes Podría regresar Este año Pues se me complicaba Un poco Por el tiempo Ya que Trabajo Y estaba estudiando Todavía Ya me gradué Por si Les interesaba saber Así que ya habrá Un poco más de tiempo Para pues Darle un poco más De enfoque A esto del canal De las redes De TikTok De YouTube Y pues tal vez Un regreso a Twitch Pero Por enésima vez Muchas gracias Gracias a todos Este año fue Hasta ahorita El mejor de mi vida En cuanto a YouTube Viajé mucho Gracias a la solidnovia Por siempre estarme Apoyando en todo este En todo este Viaje de YouTube Y todo este año De todas las aventuras Locuras Mis gritos En el estadio Gracias a ustedes Más que nada Espero todos Sigan aquí En el canal En el barco sólido Para ver al Santos Conseguir La séptima estrella Con esto me despido Amigos 2022 fue un excelente año Espero que Para todos ustedes Les haya ido Igual lo mejor Y que el 2023 Sea todavía Más Que el 2022 En todos los aspectos Positivos Nuevo año Nuevas metas Así que Vamos a romperle Este año Amigos Me despido Los veo Este domingo Empieza el torneo 2023 Santos Laguna Empieza en casa Contra Tigres Así que Vamos a ir Ya se lo saben Vamos a atender Al estadio Y uno de nuestros Propósitos De este año Es atender Un partido Del Santos En un estadio Fuera de Torreón Así que Esténse atentos Al canal Amigos Muchas gracias A todos Por ver el video Hasta este punto Los quiero Muchísimo Gracias por el apoyo Y se van a venir Muchos más videos Vlogs sólidos Reacciones Vlogs de viajes De comida De lo que sea Vamos a explotar El canal Y vamos a seguir Subiendo videos Y espero tener El apoyo De todos ustedes Gracias amigos Nos vemos